Frédéric Chopin fue un compositor y pianista virtuoso de origen franco-polaco. Es considerado uno de los grandes maestros de la música romántica. Frédéric nació en Polonia, al oeste de Varsovia, el 22 de febrero o el 1 de marzo de 1810. Los registros locales difieren con la fecha en que los padres de Chopin afirmaron que había nacido. Chopin componía y escribía poesía a los 6 años y dio su primer concierto público a los 8. En 1822 se puso bajo la supervisión personal de Josef Elsner, el fundador y director del Conservatorio de Varsovia. Se convirtió en el principal defensor de la música absoluta, produciendo algunas de las primeras piezas románticas y posiblemente el mejor conjunto de música para piano solo. Chopin dedicó su segundo concierto para piano a Delfina Potoca, mujer con quien llegó a los titulares durante la década de 1940. Cuando se descubrió una sensacional serie de cartas de amor altamente eróticas, pero que resultaron ser falsificadas. En 1836 conoció a la novelista George Sand, y así comenzó una de las más famosas aventuras amorosas de la historia de la música. La pareja se separó en 1847. La marcha fúnebre de Chopin, una de las obras más famosas del repertorio de piano, fue compuesta en 1837. Para 1841, ambos sets de los estudios de Chopin habían sido publicados. Se convirtieron en tomos indispensables para los estudiantes de piano de todo el mundo. El vals del minuto es una de sus obras más famosas, y la compuso en sus últimos años de vida. La salud de Chopin comenzó a deteriorarse rápidamente, y se fue a Inglaterra por invitación de su alumna de piano escocesa, Jane Sterling. Regresó a París, donde a pesar de los regalos de dinero y de los muchos intentos de consolarlo, murió el 17 de octubre de 1849, a la corta edad de 39 años. Gracias por ver el video